Como primer paso vamos a vertir la pintura sobre el lienzo y lo vamos a cubrir totalmente. Ya que tenemos nuestro lienzo cubierto con la pintura, vamos a pasar una antorcha para reventar las burbujas de aire. Como lo vieron en el avance de este video, nuestro elemento estrella será un globo. Siguiente paso, ahora empezaremos a poner pintura en puntos haciendo las combinaciones que más te gusten. En cada uno de los puntos puse una pintura de color oscura, una media y una clara. O al revés, puse la clara, la media y la oscura para que logremos siempre tener unas tonalidades diferentes. Es necesario que tengas un trapo a mano. Tenemos que limpiar el globo cada vez que toquemos la pintura. Antes de pintar el efecto flores, les haré algunos ejercicios. Solo para enseñarte que el movimiento que le damos al globo o la presión que ejercemos sobre de él nos cambia el resultado. Observa con atención. Te sugiero que este ejercicio lo hagas algunas veces antes de empezar a pintar tu cuadro, para que sepas la presión y el movimiento que necesitas darle a tu globo para dominar esta técnica. Fíjate, cuando toco la pintura aplastándola suavemente, la pintura casi no se abre. Cuando toco la pintura suavemente y le doy un movimiento ligero, la pintura apenas se marca una línea. Ahora que ya tienes más control sobre el globo, continuamos. Vamos a empezar a vertir la pintura de igual manera como la hicimos. Pero esta vez vamos a ejercer la presión del globo de arriba hacia abajo con más fuerza. No olvides limpiar el globo todas las veces que toques la pintura. Si no lo limpias todas las veces que toques la pintura y estás utilizando los mismos colores, probablemente lo único que va a pasar es que los colores se irán desvaneciendo. Pero si son de una combinación diferente, pueden pasar dos cosas. Puede quedarte una combinación muy bonita o pueden simplemente mezclarse los colores de tal forma que no se vean agradables. Pero debes de considerar todas las posibilidades porque todo depende de lo que tú quieras pintar en ese momento. Ahora vamos con el Creative Tip de la técnica de globo. ¿A qué palabrita me inventé, verdad? Este tip podría parecer muy sencillo o obvio, pero puedo asegurarte que marca la diferencia. Infla el globo varias veces a su capacidad total y desinflalo. Esto hará que pierda su rigidez. Después déjalo inflado para trabajar en su capacidad mínima. Seguiré pintando, pero haré un acercamiento a la imagen para que veas la cantidad de combinación de colores que se hicieron con esta técnica. Si tú quieres apoyar mi canal, agradecería que me dejes un like, que me pongas en los comentarios si los colores que puse te gustan o tú pondrías algún otro. Y si puedes, también comparte este video. Este canal fue creado para compartir mi experiencia en la técnica de acrílico fluido contigo paso a paso. Así que si llegaste hasta aquí de este video y tienes alguna duda, por favor púrmela en los comentarios. Continuamos. Ahora vamos a hacer todos los detalles del cuadro. Primero vamos a quitar todo el excedente de pintura que está en la parte posterior de nuestro cuadro. Y después a toques y solamente a toques vamos a hacer todos los detalles del borde de nuestro cuadro. Estoy muy contenta con el resultado. Espero que tú también. Esa combinación de colores me encantó. Gracias por ver el video completo. Te mando un saludo. Nos vemos en el próximo video. Pero mientras tanto, tú ya sabes que fluya la creatividad.